Bueno, pues tenemos este famoso complot contra el INE, todo este otra vez affair de la revocación de mandato en lo que el INE tiene que hacer su parte, el Congreso tiene que hacer la suya. Aquí lo que a mí me llama la atención y bueno, poniendo un poquito el contexto, está sobre la mesa esta elección o esta consulta en la que podremos ver si el presidente puede seguir, continuar los otros tres años como presidente. Se rehizo la constitución, se generaron reglas específicas, pero ahora creo que el presidente o se cree por un lado que el presidente se quiere blindar por si no existe esta condición, condición o no vaya la gente a las urnas a votar por alguna cuestión. Una cosa es salir muy bien en la popularidad, otra es llevar a la gente a votar. No estamos acostumbrados y parecería que el presidente quiere crear una bomba de tiempo que pueda para que tenga a su villano favorito, que sea el INE. Quiere crear un fusible. Así es. Finalmente que él tenga esa posibilidad de que si no llega, pues tiene que culpar. Sin embargo, creo que hubo un error de cálculo ahí, o a lo mejor involuntario en el rostro de Cantón, de este diputado que dijo no me toques y ni siquiera le dio. Cantón me suena tabasqueño, me suena de los dueños de los medios de comunicación más favorecidos por la 4T. Es correcto. Sin embargo, creo que expone a Morena y le da una cara muy diferente a la que quisiera el presidente que viéramos. No me toques, no me toques, no quiero verte. A lo resto de Córdoba. Oye, soy la autoridad electoral. Claro. Así me explico, tengo que tocarte, tengo que verte, tengo que ver. Entonces creo que el presidente sí está en un problema con esa parte de revocación de mandato. Creo que puede ser una de las cosas que más le preocupan, pero también el presidente es donde mejor se mueve. A ver, le están tendiendo la cama a Lorenzo Córdoba y al INE. ¿Cuánto dice el INE que cuesta la revocación de mandato? 3.800 millones de pesos. ¿Cuánto le quieren recortar al INE? Casi 5.000 millones de pesos. Es imposible que con este recorte salga airoso ese ejercicio de participación democrática que quiere el presidente. Aquí la pregunta es, ¿por qué la oposición? Porque sabemos que Morena en esta actitud es completamente antidemocrático. En un contexto de deterioro en América Latina, en la democracia de Nicaragua, la democracia en Venezuela, la democracia incluso en otras regiones. Claro. En este contexto, donde se está poniendo en tela de juicio ese asunto. A ver, vamos a decir, ¿qué quiere hacer el presidente López Obrador con esto? ¿Y dónde está la oposición? La oposición en el discurso dice, hay que defender al INE. De las 1.913 reservas que se hicieron al presupuesto 2022 esta semana, ni una sola fue para revisar el presupuesto del INE. Claro. A ver, entendamos algo aquí importante. Yo a este affair, si fuera una película, yo le llamaría la revocación de la revocación del mandato. O sea, a ver, a mucha gente, o a la mayoría, se les fue detectar un arrocito, un negrito, un pletito del arroz de esta mañanera respecto a lo que el presidente dijo. Ojo, y lo podemos checar, dijo el presidente, en la revocación del mandato, aunque no lleguemos al 40% que le hace obligatoria, lo que sea que vote, si vota negativamente es a mí, yo me voy. Es decir, él ya se autocambió la regla del juego. Yo insisto, e insisto que el presidente está jugando a irse antes y no encuentra la forma para irse antes. Y está trayendo a la mesa jueguitos para poder decir. Pero a la vez creo que también es un gancho para la oposición, porque la oposición ha dicho, nosotros no nos vamos a prestar a este fiasco. Y lo mejor que podemos hacer en esto, para que fracase su revocación de mandato, es no participar. Pero si el presidente dice que independientemente de que va a alcanzar el 40%, él se va, si pierde, bueno, eso es como decirle a la oposición, a ver, vengan a jugar a la mesa. O decir, morenos, saquemos a nuestra gente afuera, que si la oposición no quiere participar, nosotros, de cada 100 encuestados, llegan a 40 o no, 80 o 90, sin oposición, van a ser nuestros. Cuidado. Yo me veo el segundo capítulo del desafuero, Ramón. Imaginémonos que. Pero manejado por el pueblo. Por supuesto. Ahora es el pueblo. Imaginemos que hay un 45% de la votación y nos damos cuenta que hay un fraude de Morena que se operó un fraude para hacer más firmas de las que se podía. ¿Quién es el árbitro? El INE. El INE dice que se fue a un 37%. Y el presidente dice, no, lo moral me dice que es un 45%, pero tengo el 35%. Entonces es otra vez un lugar donde el presidente se siente cómodo, que es desafiando a las instituciones. A ver. Donde pone la moralidad o la superioridad moral de él encima de cualquier árbitro. El presidente intentó, y no lo puedo negar, que el INE quedara completamente desacreditado en la elección del pasado 6 de junio. Y se falló gravemente, porque el INE sacó la elección con mucha dignidad. Como haya sido, para mí, para mí. Se replegó el INE un poquito, tratando de no tocar las cosas sensibles, como si el narcotráfico estuvo por los estados del Pacífico, como si lo que pasó aquí en Nuevo León. Lo que pasó en varios lugares, pero con esa cautela salvó. Bueno, pero tanto el tema del Pacífico como el tema de Nuevo León eran intereses alineados con el presidente. Por eso, por supuesto. No en desafío. Le quitó y le dio. Por supuesto. O sea, quitó pretextos para que el presidente diera golpe en la mesa. Exactamente. Y salió bien librado. La pregunta ahora desde los palacios nacionales es, ¿y cómo podemos hoy desacreditar a ese INE? Bueno, diciendo, como tú estás comentando, Alejandro, vamos a hacer que se vea muy mal el proceso de la revocación del mandato. Porque es un contrasentido, como también tú lo comentabas, de que por un lado Morena esté limitando los recursos al INE, y por otro lado pidiéndole que meta, es como está con el freno del acelerador, estamos sacándole humo a la llanta. Claro, es empezando a jugar el partido contra el árbitro y no contra los jugadores. Así es. Y eso lo estamos viendo desde ahorita y ni siquiera se ha echado a andar al proceso. Y ahí sí hay que reconocer algo, con todo y todo también, Lorenzo Córdoba ha hecho un buen manejo del asunto, porque no creo que hay unas provocaciones. Le salió el tiro por la culata. Además, fue impecable lo que hizo Lorenzo Córdoba, y yo creo que hay que seguir de cerca esto, porque lo que se juega en este presupuesto y en esta revocación de la revocación del mandato, volvemos al mismo punto. Es el 2024. Yo quiero hacer también un comentario adicional sobre el tema del INE. El INE es, junto a la Fiscalía General de la República, junto a la Auditaría Superior de la Federación, junto a la Unidad de Inteligencia Financiera, una de las instituciones que audita al sistema político mexicano. De estas cuatro, tres están en control ya absoluto del presidente de la República. Gertz Manero sabemos que responde a los intereses, aunque sea autónomo la Fiscalía. La Auditoría Superior de la Federación, muy presionada por estos escándalos de su titular David Colmenares. Y bueno, ¿qué vamos a decir de Pablo Gómez, que es un miembro, algunos lo llamarían de la izquierda radical, afín a López Obrador? Bueno, esta última instancia de auditoría, que es la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, digamos que es el último tramo independiente que podría llevar investigaciones sobre el lavado de dinero, sobre transferencias de recursos de procedencia ilícita a campañas políticas, que no esté en control del presidente de manera directa. Lo lamentable de lo que digo es que no tengamos una fuerza de equilibrio, no digamos de oposición, de equilibrio para que estos juegos perversos de política, de balance, de acechanza a las instituciones, pues puedan ser por lo menos ya no frenados, neutralizados. Y yo en lo particular veo a una oposición completa y absolutamente en dos posiciones. Una, o completamente entregada, cortada, secuestrada por las investigaciones pendientes, o una oposición completamente pasmada y complaciente, incapaz de articular un rostro, y ya no digamos un rostro, un derrotero para decir cómo generar oposición. No se trata de estar en contra de López Obrador y de la 4T, es de que existan los mecanismos para que una sociedad plural, quien quiera estar con el presidente y la 4T esté con él, pero que también quien pueda articular algo en contra, no vayamos a terminar, digo, con una situación como la que terminó viviendo Nicaragua. Dos estampas del estatus de la oposición. Número uno, el audio filtrado de Marco Cortés diciendo que van a perder cinco de las seis gubernaturas que se juegan en 2022. Y número dos, Claudio X González, antes de ganarse la preferencia que no tiene, ya está haciendo una lista de los inquisidores que quiere culpar. Ese es el estatus hoy de la oposición. Pobrísimo. Y López Obrador está en control total del sistema político mexicano. Así es. Pues seguiremos hablando de este tema porque va a dar mucho, mucho de qué hablar. Por lo pronto, pues yo diría, el INE está dignamente aperfechado, luchando solo. Así es. Y tratando de defenderse. Sin aliados. Sin aliados. De esas chanzas. Vamos a ver cómo les va. Muy bien. Nos vemos la próxima semana aquí en Círculo Magenta. Gracias. Gracias, Ramón.